Vine comisionada por la legislatura de Jujuy y por el gobierno de la provincia a participar de los actos conmemorativos al 23 de agosto que se van a realizar en el día de hoy y mañana en Tierra del Fuego. Justamente vamos a realizar el día de hoy a horas 17 y 30 la quema simbólica. Y bueno, el día de mañana a las 11 de la mañana tenemos los actos protocolares juntamente con los representantes del legislativo, ejecutivo y judicial de acá de la provincia. Y después a horas 18 tenemos una capacitación porque vine acompañada de una historiadora miembro del Instituto Belgraniano. Bueno, y destacar que estos actos conmemorativos han sido declarados de interés provincial y de interés legislativo. Así que bueno, sobre todo acompañar esta gesta histórica acá en la ciudad más austral del mundo. Así que estoy muy contenta de poder acompañar al Centro de Tradicionalistas Jujeño esta cita de plata que me ha invitado para participar de esta fecha tan pero tan importante. Y por supuesto, bueno, voy a mantener algunas reuniones con mis pares diputados de la Unión Cívica Radical seguramente. Y bueno, haré una visita institucional a la gobernadora y al intendente que me dijeron que no se encuentra en la provincia. Así que bueno, ya hicimos los contactos pertinentes. Y bueno, también con el día de ayer estuve reunida con miembros de comunidades indígenas de acá, de la provincia de Tierra del Fuego, porque bueno, yo actualmente presido la Comisión de Pueblos Indígenas en la legislatura de Jujuy. Así que bueno, para ver cómo podemos trabajar toda la temática indígena, ¿no? Por la reafirmación y reivindicación de los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas del país. En cuanto a lo que tiene que ver esta fecha en particular, ¿es un momento de especial relevancia dentro de la historia argentina? Por supuesto que sí, ¿no? El pueblo jujeño realmente rinde homenaje a quienes fueron los próceres que nos dieron la libertad y la patria. Así que para nosotros como jujeños, en este año sobre todo, que cumplimos 204 años de esta gesta importante, recordar este momento tan heroico, ¿no? Del pueblo jujeño de haberse trasladado a la ciudad de Tucumán para poder defender nuestro terruño, nuestra pacha. Y bueno, destacar que Jujuy es capital nacional de la Pachamama y en este mes de agosto estamos ofrendando también a nuestra madre tierra. Así que bueno, destacar eso, que es muy emotivo para mí en lo personal, participar de esta fecha en esta ciudad que está prácticamente en el confín del mundo. Gracias por ver el video.